¿Sientes que te falta algo? Siente el sabor Y bueno, ya estamos aquí con Lore Gracias Lore por estar con nosotros cada semana Me encanta su sección Y nos escriben a encadena.tv Comentarios arroba Y bueno, no sabes qué cantidad de gente Quiere saber en esta ocasión De violencia intrafamiliar Es bien importante que nos digas Cuál es la violencia O sea, cómo se manifiesta Porque luego no nada más son los golpes No, hay dos tipos Bueno, hay varios tipos de violencia Pero las que generalmente se viven en las familias Hay la violencia física Que es el golpe Y la violencia psicológica Que esa a veces es durísima Gaby Además la línea que la separa De verdad de la otra es muy sutil Y a veces no nos damos cuenta Y estamos viviendo violencia Por ponerte un ejemplo Si tu marido te deja de hablar dos días Es violento Es violencia, claro Es violento Dejarle de hablar a un miembro de la familia A una amiga Es violencia Sí, claro Y también Disculpa Y también nos llegaron ahí Situaciones de que amenazan con dinero O sea, la violencia también es Ah, claro Es una manera de controlar No te doy de comer Hoy no tienes O sea, tienes 50 pesos para la gasolina O para el transporte El dinero es un medio Es un medio Para poder Para provocar violencia en el hogar Sobre todo cuando Las parejas están separadas O aunque no estén O sea, si el marido O depende Uno de los miembros Tiene Este La parte del control económico Es una manera de tener aquí a la esposa Qué cosa tan horrible Y de que no se pueda ir Sí Mira, la gente De verdad es un tema Que tenemos todos que investigar Sí Que meternos a leer Lo que está pasando Porque de verdad Hay una cantidad de violencia En las familias Que te aterra Que te aterra Que te aterra Nuestras niñas de 14, 13 años Están viviendo violencia En sus relaciones de pareja Y no se dan cuenta No se dan cuenta Qué pasa cuando un niño Yo les digo a mis niñas en los talleres Cuando un niño A la edad Un adolescente Que está con la novia Y de repente se enojan Y el adolescente En su enojo Volpea y golpea la pared Eso es violencia Yo el día de mañana les digo Va a haber un momento En que no encuentra la pared Y va a encontrar tu nariz O sea, son señales Y señales que ahí están No, ya hay otros peores Ah, por supuesto Bueno, sí sabes que El esposo mata a la esposa Porque le cayó gorda, fíjate Porque ya no te soporta Hay casos terribles, Gaby ¿Qué le pasa? Hay casos terribles Que además La falta de denuncia La falta de leyes Que apoyen a esas mujeres Muchas veces decimos ¿Por qué la mujer permanece? ¿No? ¿Por qué está ahí? Hijo, qué bárbara Yo no aguantaría Tengamos un poquito De empatía Hacia esas mujeres Porque de verdad No son las mujeres Las que se quieren quedar ahí No hay una sola mujer A la que le guste la violencia Pero están ahí Sí, están ahí, Gaby Pero por varias razones Una es el miedo El miedo te paraliza El miedo te detiene Y lo primero que genera el hombre O la persona violenta Es miedo, Gaby Sí Entonces muchas veces Cuando tienes miedo No piensas No puedes hacer cosas No actúas No, no, no El miedo es de las peores sensaciones Porque el miedo sí te paraliza Entonces empecemos por entender Lo que es la violencia Y lo que es el miedo Segundo Muchas veces estas mujeres No tienen a dónde ir, Gaby Entonces tú puedes decir Bueno, pues es que hay albergues Hay lugares donde se permite Que estas mujeres vayan Muchas veces estos albergues Están llenos ¿Sale? Entonces tú puedes llegar al albergue Y decir esto Mi marido me golpea Me voy a esconder aquí Qué pena, no hay lugar Ay, qué horror Muchas de estas mujeres Precisamente por este ambiente de control Que lleva la persona que violenta Muchas veces no las dejan trabajar No las dejan crecer No las dejan más que estar en la casa Entonces Mira, hay situaciones De gente que yo conozco Ajá Donde le dicen Mira De la comer para acá No pasas, ¿eh? Así es O sea Así es Tu núcleo Tu redonda No sé Tu kilómetro Es más o menos A medio kilómetro Alrededor de la casa Sí, claro Y lo respetan Sí, por miedo, Gaby Y mira, esto se va generando Es importante que vean Estas señales Sobre todo Las mujeres que van a casarse Es importante que veas señales Eso El hombre violento siempre es violento Desde antes No es que se vuelva violento ¿Qué tengo de señal? Estos hombres que no te dejan salir El hombre extremadamente celoso El hombre que tiende a devaluarte Con sus comentarios Esos comentarios devaluatorios Son muy violentos Sí No te ves bien Tú no puedes Estás gorda Qué mal cocinas Es que mi mamá lo hace mejor Estos comentarios continuos También hay otros más difíciles Que te dicen De sexualmente Ah, no No sirves para nada No sirves para nada No sirves para nada De hecho No me gustas Tú sin mí no vales Y hay otro Que es el que manipula Es que sin ti me muero Es que quiero estar contigo Ah, claro No te vayas Esos todavía son mucho más peligrosos Eso ya se me había olvidado Porque manipulan a través de De sentimientos De esa necesidad De que quiero estar contigo Y quiero estar contigo Y quiero estar contigo No te vayas a trabajar Porque te extraño Todas estas cosas Donde tú como mujer Te das cuenta Que no estás siendo tú misma Por favor, señoras Pan, tan Son señales Y hay que oírla Bueno, ok Vamos a suponer Que ya con estos consejos Que nos estás dando Pues bueno Vamos a escoger Un mejor marido O pareja Pero Si ya estás ahí Las que ya están Tengo amigas también Es que bueno De todos Digo amigas Es que hay en todos En todos los lugares En todos los medios En el trabajo Te las encuentras Donde no puedes salir Después de las 7 Porque ¿Qué crees? No te corresponde salir Pero ahí sí no No, porque hay una parte De devaluación Y donde te digo Te vas acorralando A través del miedo De esta manipulación Ya estás ahí De verdad Busquen ayuda Busquen ayuda Bueno, ¿dónde buscamos ayuda? Mira, en todas las delegaciones Hay el Centro de Violencia Intrafamiliar Que es el CAVIT Es importante asistir al CAVIT Búsquenlo por internet Tengan, por ejemplo Es importante Gaby Cuando hay una pelea Si tu marido Golpea Si tu marido Es demasiado violento Si toma Y cuando está tomado Este Es agresivo Es agresivo Les voy a dar Dos o tres consejos Uno A ver Estás en plena discusión Y no te puedes salir Porque ya cuando llegan Ellos están fuera de control Y no te puedes salir Uno Trata de discutir Cerca de la puerta Que tú puedas Tener un lugar Donde salir corriendo Es importante Dos Aléjate de la cocina ¿Por qué? Porque en la cocina Hay cuchillos Hay el rodillo Hay el Alejarte de esos lugares Donde puede haber Armas Donde te puedan lastimar Ok ¿Sí? Proteger a tus hijos Tus papeles importantes Todo eso Si ya estás viviendo Con un hombre violento Es bien importante Que tengas en cuenta Estos consejos Sí Muchas veces Empezamos a discutir En la recámara ¿No? Entonces no hay manera De salir No hay manera De salir Entonces tienen que Protegerse Si ya están En esta circunstancia Que verdaderamente Me enchina la piel De verdad Tomen precauciones Él va a llegar Borracho No puedes Discutir con una persona Que está alcoholizada En todos los niveles En todos los niveles Sociales En todos los medios Generalmente Es el hombre El que es el que golpea ¿Por qué? Porque físicamente hablando Es mucho más fuerte Pero también hay violencia psicológica Que tenemos que cachar Que no O sea Si una persona Te está devaluando Continuamente Que te habla groserías Que te grita todo el tiempo Hay que tener cuidado Porque nuestros hijos Aprenden lo que están viviendo Y tristemente papás Un hijo Que es golpeado En muchos de los casos Llega a ser un padre golpeador Entonces Se repiten patrones Entonces como les digo Sobre todo estas señales Protéjanse a la hora Que va a llegar el hombre Si está borracho Si sabes que fue a tomar De verdad En ese momento No podemos Negociar o discutir Y si ya sabes Que está la discusión Ponte en lugares Donde puedas salir Corriendo Cerca de la puerta Oye y mejor Que lo dejen ya ¿No? Sí Pero te voy a decir Gaby Es fácil decir Déjalo Pero cuando el miedo Te paraliza Cuando no tienes Económicamente los medios Busquen ayuda Busquen ayuda Porque si hay manera De salirse de ahí Yo sé que es difícil Trabajo en eso Ahorita estamos En un programa de eso Pero si hay manera ¿No? Si hay manera de salir Para que no pierdan esperanzas De verdad Si hay manera de salir Busquemos ayuda De verdad Hay profesionales Les dejo también A mucha gente No le va a gustar esto Que estamos hablando Te voy a decir una cosa Gaby El mismo hombre Que violenta También se siente mal Hay una parte Donde tampoco Le gusta golpear Entonces también Si usted es un hombre Golpeador Si usted es un hombre Violento Que le gana el impulso Busque ayuda Antes de que sea Demasiado tarde Ay sí Por favor Ay me encanta Hablar contigo Lore Gracias A mí también Gaby Vamos a ver De qué tratamos La próxima semana Dependiendo de los comentarios Que nos manden Por supuesto Claro que sí Gracias Lore Gracias a ti Gaby Seguimos Esto es En Cadena TV ¿Sientes que te falta algo? Siente el sabor Dejarle de hablar A un miembro de la familia A una amiga Es violencia Sí claro Y también Disculpa Y también Nos llegaron Ahí Situaciones De que Amenazan con dinero O sea La violencia También es No te doy de comer Hoy No tienes O sea Tienes 50 pesos Para la gasolina Arroba Y bueno No sabes Qué cantidad de gente Quiere saber En esta ocasión De violencia Intrafamiliar Es bien importante Que nos digas Cuál es la violencia O sea Cómo se manifiesta Porque luego No nada más Son los golpes No hay dos tipos Bueno hay varios tipos De violencia Pero las que Generalmente Se viven En las familias Hay la violencia Física Que es el golpe Y la violencia Psicológica Que es a veces Es durísima Gaby Además la línea Que la separa De verdad De la otra Es muy sutil Y a veces No nos damos cuenta Y estamos viviendo Violencia Por ponerte un ejemplo Si tu marido Te deja de hablar Dos días Es violento Es violencia Claro Es violento Y bueno Ya estamos Ya estamos aquí Con Lore Gracias Lore Por estar con nosotros Cada semana Me encanta su sección Y nos escriben A encadena.tv Comentarios O para el transporte El dinero es un medio Es un medio Para poder Para provocar violencia En el hogar Sobre todo Cuando Las parejas Están separadas O aunque no estén O sea Si el marido O uno de los miembros Tiene La parte del control económico Es una manera De tener aquí A la esposa Que cosa tan horrible Y de que no se pueda Sí